¿Cómo están? Gente YouTube estamos aquí Creo que se han ido así que voy a ver algo Voy a ver si se fueron Mi mamá se va a la iglesia Y mi papá la lleva Así que me voy a tener que quedar solo Y por eso aprovecho de hacer este video Para gritar todo lo que yo quiera Y no sé, tal vez haga un reto de la botella Un reto de la botella Y estoy grabando justamente Y en este borde En este En este borde Por eso no quiero Y estaréis preguntando Todo esto Todo esto es de mi nueva pieza Si, es nueva pieza con naranja Que le vamos a regalar Un tour Por la nueva pieza Así que vamos ahí Bueno, acá está la pieza Enfócame a mí No enfoques a la luz Color naranja El mueble Que está Todo eso Todo eso Hay otro mueble más grande La ventana La ventana Donde estoy apoyando el celular Y más cosas La cama Que por ahora Yo voy a dormir aquí O sea En esta cama Voy a dormir yo Hasta que mi hermano Se consiga una casa Y me traigan mi cama Para acá Por cierto Tal vez Muestre mi cama No sé Que le hagan Creo Así que He decidido Hacer un reto De la botella Así que ahora Voy a traer la botella Así que bueno Acabo de hacer El reto De la botella Así que Vamos Allá Completamente Seguro De que lo hago Completamente Coño Mía Ahora sí Que se mueve El banco Se mueve Porque la cama Se mueve Entonces No No Puedo Hacer Ahora lo intentaremos Hacer De tapa Vech Uy Vieron ya Casi Así Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia 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 puta Hostia puta No Cuidado Hostia puta Casi Verde 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 Porcami, 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 hijo de tu puta madre. ¿Por qué a mí?